Dispusa a mi Que va la noche a mi paz Espera, espera Que pa' dele Que voy a perocar Regresado Yo te puedo acercar Y yo beso Cuando ¿Qué tenemos ahí, gracias Amitri? ¡Otra! ¡Otra! ¿Qué es la nota? ¡Ahí llegó! ¡Oh, yeah! ¡Ay, mi amor, mi hermosa! ¡Ahí llegó! ¡Otra! No saldría de tristezas, ni de la misma ni nada. ¡Ay, no! Que me hiciera llorada. ¡No se va, no se va! ¡No saldría y alegría, madre fiela, que se le enseñó mamá. ¡Corre! Vení a mi esposito Yo en mi piero Mientras ya me piero Yo vivía conmigo Yo vivía muy bien Tópenos, tópenos, tópenos Tópenos, tópenos Yo vivía muy bien Yo vivía muy bien Tópenos, tópenos Dice, tu vida es muy feliz, amor de miel es muy feliz, con mucho amor que conmigo y el encargo de ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz! ¡Ven a mi palomino! ¡Ven a mi palomino! Muchas gracias hermanos Que Dios les bendiga Hasta la próxima Gracias